Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Hoy les traigo el video de las compras o el haul de diciembre que son muchas, muchas cosas, yo creo que me pasé este mes, yo me doy cuenta cuando gasto tanto y cuando compro tanto, cuando lo tengo todo así en la mesa, que voy a hacer el video ahí me doy cuenta, pero bueno vamos a empezar en Balmy fui a Balmy a buscar un premio que me gané en un concurso que yo les dije que era de uñas voy a retirar mi premio y fue este kit de acá, de Nailene, kit profesional de manicura y se los voy a mostrar no lo he usado, mi novio está que lo quiero usar este, uy está todo bueno viene así, es cuchito y trae como la cabecilla donde se prende y se apagan las cosas y trae que si, esto no sé que es pero que si para las uñas y eso y está chévere gracias Balmy este, a ver que otra cosa fui a un farmahorro a comprar algunas cosas que me hacían falta y vi que tenían este removerador líquido o acetona de Lycron y es extremadamente gigante es medio litro y dije nada me lo llevo porque esto yo me lo bebo y siempre estoy comprando de chiquito chiquito y este no sé cuánto me costó pero lo dejo en la cajita de información donde está mi blog y bueno lo que hago es llenarlo aquí en este potecito y así lo voy utilizando acá y esto lo tengo guardado también compré estas toallitas húmedas para las manos de Fresh Soft y estas toallitas maquillantes de de Mom Makeup no sé nunca había visto esta marca por eso lo compré pero es horrible y también estas tissues o babes como se diga para tenerlas en la cartela y eso porque tienen por mitad un ratito un ratito y así fui a Persony y compré un regalo esto no es mío pero lo quería enseñar antes de regalarlo que es esto de acá que es un splash de Persony pero ustedes me dirán es igual al de Victoria's Secret se llama tal cual Beauty Essence I Love Candy Baby se llama igual 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 huele casi casi igual el de Victoria's Secret solo que aquí abajo dice Persony y no voy a decir cuánto cuesta esto porque obviamente es un regalo pero quería mostrar lo que es idéntico y tienen cremas y tienen splash de los normales de Victoria's Secret que son iguales solo que dicen Persony y ya bueno también me compré estos dos esmaltes de Flor Mar me encantan los esmaltes de Flor Mar me gustan más que los de Balmy me costaron 20 bolívares cada uno y este es el Super Shine U11 que es un dorado que lo compré para hacer un tutorial y este porque yo llevaba buscando un color así y dije ay que lindo es y también es de la línea normal y es el 424 y es un verde menta precioso también compré esta escarcha o glitter o purpurina o como le digan en su país que es como morada la compré en unos chinos y nada para hacer quería hacer también anuncios hice ese video hice un video de como hacer un escarcha un delineador con escarcha que se los dejo aquí abajo también compré estas pestañas estas pestañas bautizas de adoro es el modelo 107 las usé ayer pero son gigantes en mi son gigantes horriblemente gigantes me las llevé a la calle porque no me pude desmaquillar antes de salir y me puse unos lentes porque me sentía como que rara caminando con escarcha y pestañas porque hice la mediodía en la calle entonces me puse unos lentes y los lentes me pegaban con las pestañas y fue horrible ok este una cosa que una suscriptora se comunicó conmigo para ella es de España pero no ella es venezolana pero vive en España entonces ella venía aquí a Venezuela y se ofreció en comprarme algunas cositas y traérmelas hasta acá y le mandé a comprar o sea me volví loca quería todo y le mandé a comprar primero esta BB Cream la de Garnier la de pieles mixtas y grasas en el tono claro es esta que la cajita está un poquito destrozada pero no importa esta de aquí y es súper líquida y no cubre nada por lo menos a comparación de la de Misha no cubre nada y es súper líquida a comparación de eso tiene factor de protección solar yo leí que tenía factor de protección solar pero no me acuerdo del qué del 20 y me queda bien un pelín clarito pero casi no se nota porque después cuando 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 se absorbe como que se mezcla ¿no? otra cosa que le mandé a pedir fue este Maybelline color tattoo 24 horas este es el lo que pasa es que la la etiqueta donde tenía el nombre se cayó bueno se cayó no se lo quité pues porque tenía la cosita esa de seguridad y es este tono de acá es súper cremoso y dura demasiado qué más ah bueno ella hizo un pedido a Primor creo que era y me mandó a pedir esto es el iluminador de Deval los Mary Luminizer me encanta el empaque de la caja el empaque pues la presentación y este es el producto es súper bello trae 8,5 gramos este de acá tiene un espejo aquí y pigmenta que te vuelves loca este de acá se puede usar como sombra y como iluminador y es bello y otra cosa que le pedí fue este bronzer de Bourjois o como se diga esta cosa yo lo quería hace años y nunca lo he podido tener venía en esta cajita y tenía una brocha de regalo este es el tono 51 para pieles claras medias y es el envase de cartón no tiene espejo y es así como un chocolate yo no sé si es igual en los chocolates de Francia pero aquí a mí no me huele a chocolate me huele rico pero no me huele a chocolate también había escuchado de que esto era mate y no es mate tiene esos brillos solo que es como como muy sutil casi ni se nota pues pero si tiene brillos este de acá sí me gustó mucho también me encanta de verdad que era como que al fin la tengo y también tenía esta brocha con una kabuki que es súper densa no es suave no es la más suave que yo podía tocar pero está chévere de regalo y como para echarse así y en otra parte este ella aparte de lo que yo le mandé pedir me dio algunos regalos y uno de esos regalitos fue este mixing medium solution de Kiko que es para los pigmentos que es este de acá ya lo he podido ver en algunos tutoriales trae como una perita de metal tú lo haces y es como agua de hecho parece agua y parece agua trae un gotero y el producto parece agua ella me dijo que posiblemente me podía arder cuando lo usara que era algo normal y si me arde un poquito pero tampoco es algo wow sino que es como algo soportable y dura no mucho tiempo en los ojos me dio todos estos pigmentos de acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 pigmentos y los sweats de estos pigmentos se los voy a hacer poco a poco este es el número 1 pero los sweats se los voy a dejar en el blog nada más se los voy a mostrar así que es como un vainilla con destellos siento que estos pigmentos duran demasiado el que el número 3 que es un un rosado morado el el número 5 que es un morado con tornasol azul me encanta este figurante es bellísimo no los he podido usar todos el número 7 que es un azul 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 eléctrico el 11 que es un marrón con destellos plateados el número 12 que es un marrón con destellos dorados que es un marrón un poquito más oscuro el número 13 que es bellísimo este es uno de mis favoritos que es como un color verde medio azul y así está y el número 16 que es un naranja precioso naranja con destellos dorados los swatch se los voy a dejar en el blog que se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información también me regaló esta sombra de acá la sombra metallic de deli plus el tono 01 que es preciosa preciosa y pigmenta mucho me gusta este de acá pero bellísima me encanta este color también me dio una muestra de la face and body que en el tono C5 me queda mucho 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 más oscuro pero si la mezclo con otra base si me va a cheque sobre todo con la beauty que viene de garnier y este por último esta esponjita de acá que es de H&M make up sponge esta esponjita aquí que se parece a la beauty blender que ya la he utilizado como van a poder llover esto se moja y la usan más aso y bueno después les haré una reseña poco a poco de todas estas cosas todo esto me lo dio en esta bolsita que cuando la vi quedó Dios mío gracias mago venezuela es su nick en youtube también una página se puso en contacto conmigo que se llama isagland que es un sorteo que estoy haciendo actualmente en mi canal se contactó conmigo para enviarme unas cosas para hacer un sorteo y que me dio la opción en elegir cuatro productos de los que ellos vendían en su página para para regalármelos así porque ellos son chéveres y me gustó mucho mucho el empaque en que todo vino así como muy buena presentación venía como en esta bolsita de tercio de pelo verde que tenía una campanita y adentro venía esta bandeja super linda la bandeja que yo la paso que yo la tengo aquí todo guardado ya tenía confeti venía así todo y aquí venían los productos y en los productos venía todo como envuelto con este papelito de de corazoncito me parece que es preciosa la presentación y bueno ya ustedes van a querer saber que fue lo que le pedí y pedí fueron cuatro cosas la primera fue este rubor de Milani el bareck blush en el tono 01 dulce pink que es este tono de acá se levanta aquí tiene un espejito y tiene una brochita que no he utilizado y es este tono de acá otra cosa que pedí fue este corrector de NYX el full coverage concealer en el tono beige de acá que no me gusta mucho el empaque porque es como difícil de sacar el producto tengo que hacerlo juro con una brocha otra cosa de NYX que también pedí fue este delineador de aquí porque yo quería hacer un maquillaje que ya se los monté este y bueno quería este delineador justamente para el look que tenía en mente es de NYX y es el crystal silver que por eso es el nombre de mi maquillaje y nada es un delineador así con puntita de pincel y es este de acá y por último pedí este otro delineador de Milani el liquid FA en el tono black que yo había escuchado que era muy bueno y no se equivocaron es hiper 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 cremoso y de ahí no se mueve con nada cuando se seca no se mueve con nada queda como un delineador en gel espectacular me encanta y bueno si quieren saber el link de esa tienda se lo dejo aquí abajo en la cajita de información otra cosa que fue un regalo esto me lo regaló mi novio que es un liquor de Balmy que es piña colada esto es lo único que me quedó el empaque la parte de atrás y cuando lo fui a sacar porque estaba como muy envuelto cuando lo fui a sacar no tenía ningún nombre pero huele rico 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 a piña colada me encanta la piña colada pero nada más huele no sabe y por último esta paleta de acá que es de caretas maquillaje profesional que es de de madera esto me lo dejó mi tía porque no le gustaba tiene como un chis así no tiene espejo y es así son estos colores de acá que son como colores cálidos ¿no? pero ella decide que no le gustaba porque no le pigmentaba bien pero tampoco es que tenga la mejor pigmentación pero si es salvable esto de acá y le voy a dejar más swatch en mi blog me gusta bastante porque aparte que la presentación de la paleta se ve muy chévere y yo no sé dónde poner y bueno este fue todas mis compras de diciembre sé que muchas chicas se quejaron de por qué no mostré mis regalos de navidad en el video que hice como un follow me around pero realmente mis regalos de navidad eran que si cosas que no tenían que ver con el canal entonces por eso no los mostré que si ropa ropa y cosas así pero no tiene nada que ver con el canal entonces no lo muestro por eso así que no se estresen mi regalo de niño Jesús fueron las cosas que esta chica me trajo de España denle dedito arriba si les gustó suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y aquí abajo en la cajita de información les dejo el link a mi Facebook a mi Twitter y al blog donde van a poder encontrar fotos de todo esto con los precios los sitios donde los compré y algunos swatch así que les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video chau no quiero hablar viste cuando el día que estaba grabando salió huyendo cobarde ay esto está grabando ay también llega mi mamá puede llegar a todo el mundo hola hola querida estoy sola toda la tarde he sido brava y todo el mundo llega en fin y bueno chau chau ay si eres para Mayer yo si me gusta bastante solo que me parece complicado el empaque porque ¿quién le mandó a esto prender los laptops si es abusador? dale 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 esto es informal feliz navidad no sirvo para nada ¿por qué? mamá no hagas tantas bullas mamá deja de hacer mal dormido conchale gente no lave los laptops no lave los laptops Gracias.